Lamento haberte puesto en situación comprometida. No, eres tú el que está en situación comprometida. Pero no te has llegado a la ciudad. Solo te queda una solución. Embarcar, cuanto antes. Una vez en el agua, tus crímenes no cuentan, sean los que sean. Con esa idea vine. Si embarco, podré pedir gracia al rey, a mi regreso. Eso será si regresas. Ya regresé una vez. Prepararé tu embarco para el amanecer. Y no te dejes ver hasta ese momento. Lope. ¿Sabes lo que me puede pasar? Lo sé, hermano. Claro que lo sé. Lo sé, hermano. Lo sé. Lo sé. Gracias por ver el video. Tenemos que irnos. Ya. Pronto va a amanecer. No has dormido. Me has estado escribiendo toda la noche. Es lo mejor que he hecho hasta ahora. Me duele no poder darte más que esto. Pero quiero que sepas que pase lo que pase. ¿Has quedado sin palabras? Gracias. Gracias. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No, cuídala Juan por favor No me puedes dejar aquí Lope Es que no te das cuenta que clase de mujer se embarca Sí, sí, yo Yo puedo ir contigo Lope Lo siento No puedo consentir Lope yo quiero ir contigo No, no vas a ver Espérame Te juro que volveré por ti Te quiero Toma, toma Dase la de porres Que te doy 500 reales Es buena Y el buen arte hay que pagarlo Júrame que vas a volver Vamos Venga, vamos Empuja Júrame que vas a volver Júrame que volverás ¡Alto! ¡Ábrelo! Vuestra espada Lope de Vega Hay una orden de detención contra ti De ti depende Lope O regresas o tu hermano pagará por lo que has hecho Lope de Vega Lope de Vega ¿De qué se me acusen? Por autor de libelo infamante contra la honra y fama del señor Jerónimo Velázquez Y su hija doña Elena Velázquez Y otra orden por ser raptor y estuprador de doña Isabel de Urbina No consiento que nadie insulte a mi esposo Don Lope es mi esposo ante Dios Pues me hizo promesa de matrimonio Y me entregó este anillo No es imposible No es imposible Pero la noche ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¡Dete en el carro! López. Señor mío, creo que nunca volvería a verte. ¿Fray Bernardo? Será un estante, esto lo que compensará. Venga, hijo. Señor, tranquilo. ¿Cómo puedes tratarlo así? No es un animal ni un asesino, es un poeta, es Lope de Vega. En tu ausencia, Salcedo, ha estrenado alguna de tus comedias. Y ahora la gente se vuelve loca por ellas. ¡Vamos! Tienes que aguantar. ¡Vamos! Te sacaremos de ahí. ¡Basta, vamos! Con mi palabra. ¡Vamos! Y tú, ¿qué eres? Si no me respondes, deberé pensar que eres la muerte que viene a tomarme las medidas. En efecto, eres su muerte. ¿A qué has venido? ¿Vienes a ver en qué miserable situación estoy? Pues mírame y disfruta. Porque es posible que sea la última ocasión en que puedas hacerlo. Me han dicho que pueden mandarme a galeras. Y de ahí son pocos los que vuelven. No es mi culpa. Tú te lo buscaste. Yo te quería, Lope. Podríamos haber sido felices. ¿Cómo? ¿Siendo esclavo de tu padre y amante tuyo escondidas? No he podido ser libre como tú. ¿No entiendes eso?